El Papa ha pedido la paz en todos sus discursos en Líbano, pero el más concreto fue el que presidió el rezo del Ángelus. Allí pidió el fin de la violencia en Oriente Medio y especialmente en Siria. Ante una imagen de la patrona del Líbano, el Papa pidió a Dios la paz en la región, pero recordó que no habrá paz si continúa el odio. Ante unas 300.000 personas de todo Oriente Medio, Benedicto XVI también recordó a las miles de personas que han perdido la vida en conflictos violentos en la región. Antes de despedirse, Benedicto XVI pidió a los patriarcas y a los obispos de la zona que se impliquen personalmente en la construcción de la paz para que todas las personas sean respetadas independientemente de su origen o de su religión.